Estoy contento de haber podido recibir a la comisión directiva de Clusa Martín, encabezada por un amigo, Roberto Sagra, acompañado por parte del plantel de Clusa Martín. Señores intendentes, también nos acompañaron autoridades nacionales, como la diputada nacional Mabel Carrizo, Salín, gerente regional de la ANSES, también nos acompañó el director del PAMI en la provincia de Tucumán, el compañero y amigo Kelodip, y fundamentalmente lo que hemos querido es ponernos a disposición de esta prestigiosa institución, uno de los clubes más importantes del norte argentino. Yo creo que gran parte del pueblo tucumano se puso a la par del Clusa Martín y hoy lo estamos haciendo desde la legislatura para acompañarlo institucionalmente a toda su comisión directiva, para acompañarlo deportivamente en todas las necesidades que pueda tener para tener un equipo mucho más competitivo. Muy agradecido del respaldo en todo sentido, de la legislatura en cabeza de Osvaldo Caldo y de todos los que lo acompañan acá, no solo desde el punto de vista económico para tratar de reforzar el equipo, sino que en el momento que vivimos representa un apoyo que realmente nos hace más fuertes, yo creo que nos hace más fuertes como institución a San Martín. Esta Cámara Legislativa ha venido trabajando antes y durante la pandemia de los distintos sectores que conforman a Tucumán, tantos productivos, comerciales, pero también se ha encargado de trabajar socialmente, ayudando a todas las instituciones que tienen un rol social dentro de nuestra comunidad. Sabemos cuál es el concepto que se tiene desde el Poder Legislativo de ayudar a todas las instituciones y en este caso a San Martín. Así que desde el Consejo Deliberante también, sin distinción de colores futbolísticos, estamos dispuestos como tucumanos a colaborar y ayudar a este club. Una vez más la legislatura ha demostrado que está a la altura de la circunstancia, apoyando a quien lo necesita, lo venía haciendo ya desde antes y ahora ha demostrado con un club grande como es San Martín. Se apoyó a todos los clubes, desde los más importantes hasta los más chicos, se apoyó a los bomberos, se apoyó a todas las instituciones que no podían funcionar por el tema de la pandemia. La legislatura está al lado de la gente, la legislatura quiere lo mejor para las instituciones como San Martín. Estamos muy contentos que hoy el Club San Martín visite la Casa del Pueblo, visite el Poder Legislativo y no hay duda que de acá, sin distinción de bandera política, lo vamos a acompañar al Club San Martín porque no hay duda que institucionalmente se lo merece.